El Derecho de Vivir Poeta Ho Chi Minh que golpea de Vietnam A toda la humanidad ningún cañón borrará El Surgo de Tu Amosal El Derecho de Vivir en Comor Indochina es el lugar más allá del ancho mar Donde revientan la flor congelo sitio y napal La luna es una explosión Que funde en todo el su amor El Derecho de Vivir en Comor La luna es una explosión La luna es una explosión La luna es una explosión Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.